¿Qué es la Comisión Obrera de Andalucía? Hemos venido hoy aquí con un doble motivo. El primero era que yo adquirí el compromiso en el Congreso que celebramos el pasado día 3 y 4 de diciembre en la línea ante los compañeros del Sindicato Provincial de Jaén y los compañeros de Santana que asistieron a ese Congreso. Yo adquirí el compromiso de venir durante estos días a Linares primero para reunirme con ellos y también para visitar la exposición de fotografías que hay en relación con las movilizaciones que han tenido los compañeros de Linares que a mí siempre he resaltado que son movilizaciones a destacar y que son movilizaciones ejemplares desde el punto de vista de que no solo defienden los intereses propios sino también del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la comarca. Y de hecho tiene una clara vinculación y una clara defensa del plan Linares Futuro en relación con el empleo futuro de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector en ese parque. Y la segunda parte que motivaba nuestra presencia aquí era pues aclarar cómo están las circunstancias en relación a la puesta en marcha de las ayudas sociolaborales que afectan a los colectivos A, B y C de Santana y también aclarar con la asociación 28 de febrero la situación en relación con las pólizas del 2001 de las ayudas sociolaborales que se articularon a través de pólizas de rentas con las aseguradoras en el 2001 y que ahora pues están en una situación de revisión a través del decreto. Sí que estamos aclarando en estas reuniones que el decreto ley es una medida unilateral por parte de la Junta de Andalucía ante la exigencia de las organizaciones sindicales para que dieran solución no solo a las ayudas sociolaborales que estaban pendientes y no me refiero solo al colectivo de Santana sino también al colectivo de Apraleven o de Boliden o de Astillero de Sevilla o multitud de colectivos que estaban pendientes de la concesión de ayudas sociolaborales sino también para exigir la seguridad de que el pago de futuro de las rentas que dependen de pólizas que todavía no están financiadas al 100% se asegure de cara a su evolución futura y por tanto se garantice el cobro de los asegurados y no vernos de nuevo en la situación en que nos vimos este verano con la suspensión por parte de las aseguradoras del cobro a los afectados a las personas que tienen pólizas de seguro que garantizan una renta Este doble objetivo de venir a dar esas explicaciones y de visitar la exposición era el que nos ha traído hoy a Linares, tanto a Miriam como a mí y bueno pues hemos acabado informando al colectivo A también a alguna gente del colectivo B creo que estaba en esa reunión ahora tenemos pendiente una reunión con el órgano de dirección de la asociación en donde le vamos a explicar cuál es nuestra posición respecto al decreto ley y cómo vemos nosotros los aspectos positivos y algunos elementos que todavía no están resuertos o que pueden no resolverse del todo respecto a las expectativas que tenían los propios asegurados y también nos vamos a reunir con los propios asegurados sobre las 12 Nuestra posición con respecto al decreto como federación y también como Comisión de Obrera de Andalucía en todo caso Miriam después que la matice nuestra valoración del decreto es positiva en general partiendo de la base de que no es resultado de un acuerdo es el resultado de la presión que las dos organizaciones sindicales mayoritarias en Andalucía UGT y Comisiones han ejercido sobre la Junta para que resolviera los problemas que antes estaba diciendo creemos que esto viene a dar seguridad a todos los asegurados mediante pólizas para el futuro va a significar que no se van a interrumpir más los pagos a las personas afectadas por estas pólizas y además viene a resolver el tema pendiente que teníamos de las ayudas sociolaborales de la gente que dependía de los acuerdos del 14 de febrero eso en lo que se refiere a Santana evidentemente afecta a otros muchos colectivos es cierto que el decreto ha generado nuevos problemas porque hay determinados flecos que no tenían respuesta en el decreto que se han venido a resolver parte de ellos en una modificación de errores que ha habido del decreto ley que además conocemos porque hemos mantenido la presión sobre la Junta de Andalucía conocemos que hay otros flecos que se van a resolver mediante enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos que se va a debatir la próxima semana en el Parlamento y que todavía hay algunos elementos que pueden valorarse como negativos por parte de algunas personas afectadas que ya son las menos y que en todo caso si no tienen solución mediante la presión que ejerzamos pues pondremos a disposición de los afectados los servicios jurídicos del sindicato para que hagan las actuaciones jurídicas que estimen oportunas en caso de que se sientan perjudicados por la regulación del decreto en relación con las pólizas de renta que venían percibiendo comisiones obreras como organización no va a ejercer ninguna acción judicial contra el decreto ley porque estimamos que globalmente es positivo independientemente de que haya determinadas coberturas que se hayan visto alteradas por ese decreto ley en lo que respecta al 2001 es especialmente positivo porque si tenemos, o sea, lo que se refiere al 2011 al acuerdo del 14 de febrero del 2011 es especialmente positivo porque si tenemos en cuenta que llevamos un año esperando a que se pongan en marcha las ayudas sociolaborales y esto viene a resolver definitivamente la puesta en marcha de las ayudas sociolaborales comprometidas el 14 de febrero, pues evidentemente creemos que es positivo ni acordado con las organizaciones sindicales pero si es una exigencia de las organizaciones sindicales y hablo en nombre de comisiones obreras para que dé solución, la Junta de Andalucía diera solución definitiva a dos problemas muy graves que estaban sucediendo a muchas personas y muchos trabajadores en Andalucía por un lado, a las personas que en su día fueron despedidos de sus empresas por cierre patronal o reestructuración patronal y tuvieron que formalizar obligatoriamente unas pólizas y que evidentemente tenían y este verano hemos tenido un primer problema grave de impago o incobro por parte de las aseguradoras porque a su vez la Junta no le pagaba a las aseguradoras por adolecer precisamente de una normativa de que amparara, digamos, en esos pagos y como consecuencia de eso es la exigencia de comisiones obreras que diera una solución y tranquilidad a todos estos trabajadores o ex-trabajadores que fueron despedidos injustamente de sus empresas para que no tengan, digamos, esa presión mensual de si cobro o no cobro en función de si paga o no paga la Junta o la aseguradora y por otro lado, como bien ha explicado mi compañero de secretario general de Industria para dar solución a todos aquellos colectivos que aún no tenían formalizada, digamos, ningún tipo de póliza pero sí estaban, digamos, sujetos a acuerdos, digamos, en el mismo sentido y este decreto de ley lo que viene a dar, digamos, es una solución con carácter global a uno y a otro ¿esto quiere decir que está arreglado todo? No. ¿Que nosotros comisiones obreras estamos de acuerdo con la literalidad total del decreto? No. Es más, el decreto ha sufrido ya una corrección de errores dos y además hay una enmienda por parte de un grupo parlamentario donde se recoge dos puntos importantes que nosotros entendemos que se tienen que recoger porque así estaban en las pólizas originarias uno con respecto a un complemento y otro a la situación de viudedad de las personas, digamos, afectadas, ¿no? Que aún así esto no arregla, tampoco ¿Que comisiones estas no se sitúan en la misma tesitura? Sí. Es decir, es verdad que tiene una lesión o una parte de lesión en lo que supone una no ovación de las pólizas en unas condiciones distintas que comisiones obreras desde el minuto uno ha estado luchando por sacar este decreto para adelante para dar solución definitiva y desde precisamente el mismo día de la publicación sigue trabajando para recuperar todo aquello que pueda ser recuperable dentro del marco, digamos, de la legalidad como no puede ser de otra manera y aquello que no se recupere, como bien ha explicado mi compañero nosotros desde luego pondremos a disposición de nuestras asesorías jurídicas a todas aquellas personas que se vean perjudicadas porque para eso tienen su derecho y para eso le asiste el sindicato Si están afiliados, pues tendrán su particularidad en la asesoría jurídica y si no, evidentemente, igualmente pueden ir O sea, que aquí de lo que se trata es que una norma que da solución a gran parte de dos colectivos que hay una parte que es verdad que se ve mermada, digamos, su derecho reconocido y que eso todavía no termina de resolverse y que nosotros haremos las acciones imprescindibles y las imposibles, si queréis, para recoger lo máximo pero si no es así, estará a disposición de las asesorías jurídicas y el motivo de no recurrir al decreto ley es muy fácil porque es que da cobertura a la inmensa mayoría de los problemas que ahora mismo había en materia de ayudas sociolaborales y por eso lo vemos desde el punto de vista un decreto ley que da solución y por tanto es positivo y en lo que no es positivo pues seguiremos trabajando en las dos líneas que hemos dicho las dos líneas que hemos dicho